hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de pk xd chicos antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y también chicos no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo holacito cómo estáis hola van y cómo estás y cuántas de lindo van y de bien te cuento algo mira estuve soñando que me transformaba en un gato en serio sí sí me estuve soñando toda la noche con eso y bueno me levanté pero me parecía que me faltaba decir miau no toda la noche soñando con eso en serio sos un oso gatuno mira ahora acá me puse a mi gato con su gran nombre gato que por el momento sigue siendo gato el nombre no sé me dijeron un par de de sugerencias para que le cambie el nombre pero todavía no me decido pobellito es como que siento que en el ambiente hay algo hay algo que me dice que tengo que ser felino no sé no sé cómo explicarlo te entiendo te entiendo y cómo crees que podemos llegar a solucionar me parece que ella está chusmeando pero no me chusme las conversaciones son privadas está escuchando sí no pero se mete mira que se mete sí sí es una amiga y bueno nada eso yo no sé qué va a pasar hoy pero me parece que vamos a tener un gran gran vídeo en este mundo y me da un poco de curiosidad un poco de miedo ya el hecho de que vos te sientas un gato vos tenés gatos ahí no como se llaman tus gatos tengo un solo gato mira yo tengo como tres o cuatro te puedo dar uno ahí está es mars ah mira ahí está el smart el gato de marte claro es que en realidad todos mis mascotas tienen un nombre de un personaje de sailor moon y éste bueno era que tendría que ser sailor marte está bien me gusta mira aunque sea tiene nombre tu gato el mío todavía está está ahí pobrecito esperando que le ponga un nombre ponele estoy tratando de decir ponele artemis artemis es que como de los mosqueteros o fobos idemos bueno te voy tirando un montón de nombres mira otra de las cosas que bueno como siempre les pido a los chicos que dejen en comentarios que ellos siempre me dan ideas y bueno a ver si me puedo decidir por algún nombre para este gatito que que se llama gato que no tengo que se llama el gato pobrecito así que bueno vamos para el centro no sé si dale dale yo tengo ganas de hacer un cambio cambio de look un poco así que quizás podemos ver si encontramos algo que nos vaya más con con lo nuestro aparte de tengo ganas de ser hace mucho tiempo tengo ganas en un superhéroe pero bueno yo siempre soñé con tener una capa roja y todo eso y pero que es tema de ser un panda con una capa roja pero quizás acá encontrás algo que vaya más con vos no quizás encontrás algo que te haga identificar más con eso que estuviste soñando bueno vamos a ver a ver qué a ver qué puedo encontrar vaya a ver vaya a ver hola bueno de edgar no si obvio es edgar mi edgar lindo y se porta bien edgar hace buenos peinados y no cobra caro eso está bueno bueno si es muy muy bueno eso es muy importante no que aparte es es barato así que vamos a ver cómo vos estuviste soñando que sos un gato me parece que te puedo molestar un poquito de mala que soy nada más no porque con que con algo voy a ver cómo te puedo molestar voy a ver cómo te puedo molestar no te quiero decir no te quiero decir voy a buscar a ver vamos a ver usted usted chicos que me están viendo en este momento calculo que obviamente ya saben que esto quizás puede llegar a molestar a un gatito no a un gatito en especial no yo creo que será yo creo que no hay otro tipo pero bueno no importa si yo creo que así dentro de todo estoy bastante bien tendría que hacer de otro color pero me gusta así estoy bastante bastante parecido a ver voy a quedarme esperando acá me quedarme esperando acá voy a sentar mientras tanto voy a charlar acá con marín marín hola marín cómo estás me encanta tu peinado si la verdad que me gusta mucho tu peinado está muy muy lindo si vas a sacar una foto yo me siento de este lado ahí porque si no no voy a salir me gustan mucho la verdad pero no te vayas estaba hablando me dejó hablando sola que mal educada y vos así cómo vas que estoy dirigiendo mira me acordé de acá de un personaje y bueno estoy estoy viendo a ver qué puede salir a ver qué que puede salir de todo esto quizás es lo que te hace falta para sentirte 100% tú si hay algo que a ver todavía no no encuentro y acabo de darme cuenta que el secador de pelo tiene cabeza de dinosaurio acabo de darme cuenta de eso estoy mirando los objetos mientras te espero y me doy cuenta que el secador de pelo tiene cabeza de dinosaurio no tiene nada que ver no pero bueno orejas de gato yo no lo había comprado la verdad que acá me figuran como que las tuyas salen de 15 gemas obvio obvio ya voy yo estoy admirando el secador de pelo que tiene cabeza de dinosaurio la verdad se parece medio a yo sí de mario bros en serio si tiene un aire en ayoshi la verdad que le voy a decir a admin que quiero uno de estos no sé si existen pero le voy a decir que quiero un secador de pelo así con esa cabeza y hay una afeitadora mirá para afeitar con eso te puedo recortar el pelo en serio mira cat no 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 el tipo francés cat no y yo soy mira ladybug 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 nananana si pero a mí no me bueno no me gusta cat no bueno a mí no me gusta cat no nos hemos transformado en los superhéroes y vamos a ver vamos a buscar villanos acá en esta ciudad en este universo como se llama el universo de ellos el universo de cat no sí francia si viene de francia sí de francia jajajajaja pero hay un detalle que se está olvidando si si que cat no está terriblemente enamorado loco de amor y es medio perver con marinette ah conmigo con y en realidad a mí no me gustas vos así que claro vos estás enamorado de tengo que estar todo el día siguiendo así tirando besitos claro o sea sería todo al revés vos sos van y yo soy yo sí así no no estás re pesado no no a mí me gusta otra persona lo lamento yo soy yo tengo un súper poder ser yo para dejarme ver lo tengo que procesar y se me activa nada más cuando hay un villano y cuál es el villano acá a ver vamos a buscar alguno que tenga cara de villano a ver si muero noche bueno no es muy villano mal en uchi no 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 parece villana para acá hay alguien verde y acá mira si es este cataclismo cataclismo lo vas a desintegrar cataclismo mira el efecto lo hizo bailar cataclismo estás arrestado cataclismo uy 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 qué pasó qué pasó qué pasó algo está pasando se desintegra hay alguien que está enamorado de vos no a mí me gusta lady bag pero a mí no me gustas vos lady bag te invito a comer un helado lady bag bueno con tal de que pague a alguien no pague yo no hay problema qué interesada ahí está me pedí tiene que me tiene que dar el vuelto le di 100 uuuh bueno qué decirlo de propina pero para salen 20 sale 20 le diste 100 le dejas 80 de propina sí que generoso que sos este personaje tiene mucho dinero ah bueno bueno no mira te sacaron el lugar que le gusta el helado me encanta el helado hemos combatido el crimen si hemos combatido el tronito aunque si pronto ya aparecerán nuevos villanos aunque villano nos sigue rondeando o sea villano se fue a comer un helado con nosotros sí el tema es que el poder de cataclismo ya automáticamente le sacó toda la maldad ah o sea que ya ahora es un ahora ya no es mal ya no ahora es amigo le rompimos el akuma entonces ahora ya no está más akumanizado y es bueno exacto perfecto así que bueno seguiremos luchando combatiendo al crimen en este universo francés del pk xd ¿me compras otro helado? sí no digo pedirle que le dejé como 60 60 de propina así que te tiene que dar como 4 helados ahí está ay mira que rico este es mito helados para todos chicos helados para todos van a tener pago yo chicos 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 espero que hayan disfrutado de este video recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y también no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna novedad o si quieres decir algo cataclismo los quiero mucho chicos bueno como siempre digo dejen like comenten y si les gusta el video bueno dejen por supuesto en comentarios si quieren una segunda parte de este video y como y bueno también los invito a mi canal que es me encuentran como ozi pkxd suscríbanse y así pronto bueno puedo llegar a ser creador como les comento en todos los videos así que los quiero mucho y bueno disfruten el video perfecto gracias Vani y gracias Vani a vos por bueno por invitarme a tus videos y y encantado de poder colaborar siempre y hacerlos los más divertidos posibles ay que tiernita ay corazoncitos para acá ladybug corazón ladybug corazón no se a uno ay está besitos ay chicos 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 no 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 me gusta para nada no me gusta no me está persiguiendo chicos necesito escapar chicos 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 recuerden que los quiero mucho ay no deja de perseguirme nos vemos en un ratito nada más chao chao no no para para no si te ha gustado el video no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia chao chao Gracias.